Wow, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sea un besito Beso a besito, baby Taki-taki Taki-taki, rumba Wow, oh, oh, oh High music, high flow Snake Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sea un besito Beso a besito, baby Taki-taki Taki-taki Wow, oh, oh, oh How you doing, sexy ladies? Urra Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sea un besito Beso a besito, baby Taki-taki Taki-taki, rumba Uuuh Ay, 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 ay Uuuh Uuuh